Porque lo están flipando. ¡No, no, 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 no! Bueno, chicos, como sabemos que os moló la reacción de los murcianos a los Russian Tigers, vamos a hacer una segunda parte. Hemos puesto la cámara de Juanma y vamos a darle... Comenzamos. Lo primero que se ve ya es... Ya es rico, rico, ¿eh? Vemos un planteamiento de nieve, ahí... Vamos a ver lo que nos cuentan nuestros amigos rusos. Por favor. O sea, ¿no es una excavación de trinchera como tal? No, 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 no. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo la manera de sacar! La manera de sacar es brutal. Esto vamos a tener aquí un serio problema. Vamos a ver. Hay que decir que, como siempre, llevan uniformidad de cualquier tipo de país. A ellos les encantan estas cosas a los rusos. Sí, ahora estoy viendo aquí y veo el... Que lleva la parte de arriba inglesa, ¿no? Sí, la bandera... Vale, parece una caja. Agua, siempre agua, mucha agua. No tenemos hoy el ruso rascador. Hoy no lo tenemos disponible. Vale, ¿qué es? Eso tiene pinta de granada. Eso es municiones. Mira las cajitas de... Mira, 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 mira. No, 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 no. Eso es Moshin. Eso es Moshin porque es muy... Es culona. Es culona. Sí, es culona. Puede ser, sí. Va, tiene que estar el audio. No sabemos muy bien lo que dice. Parece que dice que toca algo. ¡Ojo! El modo grúa, míralo. El modo grúa... Se están queriendo mucho. Hace frío, hay que entenderlo. Ahora la ha cogido. Atención. Atención, sale. Para arriba, para arriba. Sale. El modo ruso grúa. Ahí estamos. Uy, uy, uy. Uy, uy. Casi tenemos caída. Ahí saca otra... ¿Eso qué es? Pues otra caja. Otra caja de municiones. Madre mía del pompillo. Eh, que esa está mejor. Esa está cerraica, eh. Sí. Echarle agua, chicos. Muy bien. Un hielo incluido por si quieres un cubata. Esa está potente. Mira, como de... Es rusa. Y como detalle, mira. Si os dais cuenta que aquí hay dos... Como dos marcas hendidos. Y aquí hay dos círculos. Eso es porque a esta caja se le ponía unas cuerdas y las podías llevar de mochila. Seguramente es súper cómodo para la vuelta al cole. Efectivamente. Lo que no logro ver... Ahí veo 27, pero no sé qué calibre será. Supongo que será también como la otra. ¡Ah, sí! 762. Abajo, 762. Ahí en la esquina también. Sí, en la esquina lo ponía. Ruski. Tremendo. Esa caja está muy buena. Esta está para no abrirla, eh. Esta está para tenerla ahí tranquilamente. No, no. Seguro que ahora saca el cuchillo de Rambo y la abre. Con cuidado no van a abrirlo seguro. Seguro. Si no te rascaba este a huea. Este le da a aguacera. Ve, mira, justamente está diciendo lo de las... Lo de las cuerdas. Claro, y ahí se cogían las cuerdas, se ataban y ya. Se podía llevar de mochila o se podía llevar... Espérate. La grúa en un... ¡Hostia puta otra, tío! ¡Hostia puta otra, tío! Ah, tiene un detector de metal. Eso se ve que pasan por encima de la nieve y cuando le mete un... Un este, pues se excavan para abajo y hacen el modo grúa ruso. Esto lo que tienen aquí abajo, en la barrita larga, creo yo que es un imán. Sí, es un imán. Mira, mira, mira el hacha. Mira el hacha que tienen aquí. Es que estoy yo encima, pero mira el hacha que hay ahí. Es brutal, ¿eh? Es un hacha de esos vikingas rusas. Encima, claro, no vaya a ser que sea... Que es mucho más difícil ponerlas juntas la una a la otra. Pero fíjate la forma tan brutal que la están sacando ahí con los pies. Eh, pero... O sea, fíjate la estepa donde estaba esta trinchera. O sea, una puta estepa en mitad de la nada, tío. Me huele al lago típico ruso. Sí. Podría ser perfectamente un lago, ¿sí? Sí, lo alrededor son todo árboles y en medio es nieve nada más. Uh, esa está abierta. Esa está abierta, qué putada. Pero bueno. Uh, está en mal estado. ¡Oh, hostia! ¡Oh, mira! Ejemplo claro. Esto es la peligrosidad de sacar munición y de meterse en trincheras. Esto que acaba de salir en pantalla es una defragración de la bala. O sea, eso... Para que lo entendáis. El gas ha salido por algún lado. Pero si no llega a salir el gas, se dispara la bala. Ponlo en cámara lenta. Lo puedes poner en cámara lenta, eh. Mira. Ahí está. Mírala. O sea, eso es peligroso. Mira, mira. ¡Hostia, que se han cagado! Eso es súper peligroso. O sea, la bala en ese momento... Y yo tengo, de hecho, una bala que... Voy a enseñaros. Yo tengo una bala aquí que encontré en Peña Blanca de la 129. Que no sé si se ve bien. Que está como torcida. Y es porque aquí hizo defragración y salieron los gases por un poro. Y pasa lo que le ha pasado a él. Pero si no hay poro, se te dispara la bala. Se te dispara la bala o explota. O sea, ese es el peligro de toquetear munición. No, lo más lógico es que explote. Porque como no tiene... Si está bien sellado... Claro, pero no tiene poro de salir, te va a explotar. Eso. Y después de que explote una bala ahí, pues... A libres, Rodrigo. Vamos, venga. Vamos a tocar. Vamos, venga. Ya que hay un montón. No pasa nada. Los rusos, tío. Estos rusos están loquísimos, loquísimos. Mira, mira, mira. Ahí. Ahí. Si cae ahí 500 balas, creo yo. No creo que haya más. Sí, va a haber 500. Pues habrán sacado ahora mismo unas 2.000 o 1.500. ¡Eh! ¡Hostia! ¿Cómo ha acertado Juanma? ¿Ya ha cogido el hacha? Sí, correcto. Ya te he dicho yo que... El cuchillo Rambo es el hacha. Sí, sí. Están metidos ahí. Y mira qué guantes llevan, ¿sabes? Claro. Es que el que también tiene la huella me contarás. Tiene que llevar un traje de estos... ¿Con qué delicadeza utiliza el hacha de Thor? No, no, no lo hace mal. Oye. Uh, ¿eso qué es? No sé si es cartón. No. Sí, 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 sí. Puede ser cartón o papel. ¿Es cartón? O papel. Ya, ya no. Después de la desfoderación de la otra bala, ya van con más cuidado. Ya van con más cuidado, sí. ¿Me das cuenta de esto qué es? Esto vamos a alejarnos. Cada vez que abramos algo no va a ser que... Vamos, a ver. A ver, limpia, limpia. Falta el rascador, ruso rascador. No lo tenemos hoy. No, ¿es metálico? Sí. Uh, pues es metálico. Dentro tiene que estar... Uy, uy, uy. Mira este cómo abre. Poquito a poco. Esa ya está... A ver. Si se ha quedado impermeable... 39. Supongo que será del año 39. Sí. Ah, sí. El año de fabricación, el mes. Sí. En diciembre del 39. Poco a poco. Sí, sí, sí. Pedazo de hacha. Fabricación casera. Tiene pinta, ¿eh? De fabricación casera. Totalmente, vamos. Yo te lo digo ya. ¿Qué es eso? ¿Con la KO? Hace café, ¿eh? No sé, pero vamos. Estoy ahora mismo... Yo estoy esperando a que explote algo otra vez, ¿sabes? Si no, que pegue otra desfoderación así. Y salgan, pero corriendo. Unboxing, patrono. Unboxing. Unboxing. ¡Oh! Con su cordelcito y todo. ¡Hostia! Está, pero en muy buen estado. ¡Qué bonitas! Tío, tío, eso para una urgencia, imagínate. Claro. O sea, la pregunta es, si tú coges esta munición, la pones en un moscin y la disparas, ¿disparará? O te explotará como la otra. Pero tiene toda la pinta de que le pueda disparar, ¿eh? La va a sacar así, tío. Ah, no, que... Está vaciando el agua, está vaciando el agua. A ver, a ver. ¡Qué bien está, tío! Son munición de moscin. Míralo. ¡Buah! Están nuevas, tío. Esa están, pero vamos, flamantes para disparar. Y ha pasado, ¿cuántos? 70 años. Sí. Brutalidad, tío. Y por qué... No sé, tío, no las saques si queda de puta madre ahí. Está jugando la hija ahora con la... Vladislava, por favor, deja las cosas donde están. No hagáis eso. Eso es un espolio lo que están haciendo. Como si fueran... Trazadoras. Sí. A ver qué saca ahora. Pepinaco de mortero. Hostia puta, un mortero. Ah, bueno, que tienen muchos. Esto parece ser que eso... ¡Hala, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Madre mía! ¡Vamos al ataque! Y, bueno, llevan la tapa... Llevan la tapa, ¿vale? Todavía no estaría armada. Claro. Un cordón umbilical de un ruso. Claramente. ¿Otra? ¡Hala, ahí mismo! Esa no lleva tapa. Esa está armada, ¿eh? Esa está armada. ¡Hostia, si está armada! ¡Mira, mira, mira si está armada! Mira. Eso, toquete, toquete. Sí, sí, sí. Tú toca ahí que te va a pegar. Vamos, te lo dejas sin piernas. Pero yo creo que esta había que darle como... Como estas, las americanas que sabes tú que había que percutir las... Sí, que hace que... Bueno, estas delante, si te das cuenta, tienen como una especie de botón. Como un pezoncillo. Que ese es el seguro, que es como una rosca de plástico. Sí, sí, la veo. Y la desenroscas. Y en ese momento ya está armada porque ya tienes acceso al... Al... ¿Cómo se llama? Al fulminante. Al fulminante. Ahora va con cuidadico. Pero acaba de acumular las de ahí. ¡Mira, mira, 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 mira! Mira, esa no lleva. Esa... Que está diciendo... Vladimir, si tocas, ¡pum! Mira, mira con qué cuidado esa. Claro. No, claro, por ahí que no va... Si explota esa, la temana no va a explotar. La temana no va a explotar. Ay, no. De la estadística que tienen que tener los rusos, de la gente que ha ido buscando y la ha explotado... Y la ha explotado. Claro. Tiene que ser... Tienen que haber muchísimos muertos, ¿eh? Oye, esto es una chica. No, no. ¿Qué coño? Que sí, que sí. Que ha cambiado ahora el tío. Ah, es verdad. No, pero no tiene voz de chica. Es un tío, es un tío. ¿Qué sacan? ¿Qué están sacando? No sé, pero eso es gordo. A ver si es un pescado. A ver... A ver, a ver. A ver qué pescado, qué pescado. ¡Hostia, puta! ¡Tabajo! ¡Tabajo! Madre mía, tío. Pero eso pesa por lo menos 40 kilos, 50 kilos. Pues eso es un obús de los grandes. De eso os he visto yo estallados. Parece, parece, parece los que llevan los tanques, ¿eh? Eso dentro... Dentro lleva... No, no, ese es de artillería. Luego aparte va la... El tubo con el que se disparaba. Eso dentro lleva como unas bolitas así metálicas y habrá dentro como dos mil bolitas. Que es la metralla. La metralla. Otro más. Otro más. Ponerla al lado de eso. Sí, ahí vemos el detector de la era soviética. Ahí lo tiene ahí detrás. ¿Qué ha sacado este? No sé. Ah, un par. Un par. Y además con los pines abiertos. Madre mía, tío. Yo no sé de verdad de esta gente, tío. Esta jama de la cabeza. ¿Estás oyendo el sonido del detector que se ha quitado todo el rato? A ver. El primero. El primero, el señor grúa. Sí, con cara de cagado, el que lo saca con las piernas. Está esto de natación sincronizada en el lago de hielo ruso. Ahora, ahora, ahora. Ahora tiene buen agarre. ¿Qué es lo que saca? Hielo. ¿Eso qué es? Un casquillo de... Sí, ahí se metía lo que acaba de sacar antes para armarlo. Metía en el cañón y... Y hace boom. Sí, el casquillo. Algunas veces... Bueno, había un hombre que... Detrás de la artillería que preparaba las... Las cabezas con el casquillo ya puesto. Claro. Para que en el transporte, pues, no... 1945. ¿Seguro? ¿Eso qué he hecho, colate? No, no, no. Eso es la metralla, tío. O la pólvora. No, o la metralla. Puede ser la metralla. Ha sonado como un metálico, ¿sí? Sí. ¿A qué huele? ¿A qué huele? Huele a barnel. Huele a barnel. No sé yo si quiero estar bañándome en... En pólvora o en metralla. ¿Qué hueleis? Pues tiene que coger mucho, chicos. Porque lo están flipando. ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces, tío? Pero esto... Pero que es tan loco. Eso pólvora no creo que sea, ¿eh? Yo creo que tiene que ser el... Lo que lleva adentro... Sí, además, mira, suena metálico. Tiene que ser la metralla. No, 1915, ha hecho. ¿1915? No sé, hostia, ¿cómo va a ser de 1915? Ya, yo ahí lo he visto, no. El 4 no era tal. Hostia, se ha metido en la boca algo de 1915. Mira, mira, mira. Claro, lo que hemos hablado. Claro, eso sería, no, entonces no era la metralla. Eso era el desfragrante que llevaban para lanzar el proyectil. Este señor... Otro más, venga, eh. El de los pies. El señor de los pies. Vamos. ¡Hala, hala! Mira, lo trata como un pescado ahí. Mira, chicos, este que he sacado. Aquí, 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 ya. En la segunda parte del vídeo ya... Seguimos con el... Este dice que se está congelando, creo. O como el de ahí es que te han montado el campamento ahí. Mira, una máscara antigua. Hostia, está eso más tieso que la hostia. Está más tieso, vamos. Eh, pero está... Eso lo abre y se te raja entera, se te rompe, se te cae. Talla uno. Es el respirador para... Ah, el filtro, el filtro, sí. Míralo, las estrellas del filtro. Correcto. ¡Oh! ¡Oh! ¿Una esta de STG? No, de... No, no, no. De BPSH. BPSH. Ese es el cargador largo. No el de tambor. Hostia, pues tampoco lo utilizaban mucho, ¿sabes? ¡Niet, niet, niet! Sí, es verdad. Hostia, qué guay, tío. Pues no... Mira, hostia, otro. Otro más. Pues ya te digo que no lo utilizaron mucho. Lo utilizaba algún oficial y eso, pero por normal iban con tambor. Que era precisamente lo bueno de la BPSH. He visto Roncola con menos hielo, tú. Sí, sí, yo también. Ayer noche vi uno precisamente. Sí, es... ¡No, no! ¡Está rascando! No, joda. Sí, se oye, se oye. Alguien está rascando. ¡No! El ruso de rascador ha salido. No, por favor. ¿Eso qué es? Hostia, una granada, una RGD, tío. ¡Hola! Y la suelta ahí, la madre que... Así. Ahora con cuidado. Cuidado que acabo de ver el rascador que lo tiene arriba. A ver, tenemos que entender lo siguiente. Dentro de lo peligroso de sacar material bélico, sacar material bélico soviético es el triple de peligroso. Esta era también antitanque, ¿no? Me parece. No, había la... Esta era la RGD. La RPG-70 era la gorda. Todo lo que tiene que ver con RPG es antitanque. Pues otra más. ¡No! Una PPS. Una PPS-H. Hostia, le he visto así los circulicos. Bueno, está un poco... No, está corroída. Uy, el cargador. El cargador ha explotado, ¿eh? El cargador ese se ha explotado. Eso ha explotado. No, pero ahí hay parte... Hostia, tú, pues el metal... Eso es madera, ¿eh? Esa zona... Mira, mira, mira. Esa parte es la de madera ya. Hostia, que va con madera, tío. El metal parece que es una ametralladora hecha con papel al bal. Un papel de aluminio. Sí, está congelada. Mira, 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 mira. ¡Guau! Ese está tremendo. Esto está... Vamos. El escote ahí para alijar, ahí debajo. Es verdad. Es verdad, que estaba el anuncio y no lo veía. Mira, ahí, ahí debajo. Tenemos... Anatolio Raskaroff. Anatolio Raskaroff. Anatolio Raskaroff. Qué grande. ¿Eso qué es? Ah, la otra granada. Vuelvo a repetir que habría que ver un... Una estadística, sí. De cuántos mueren al cabo del año por las explosiones de estas. Un tambor de PPSH. Mira, con su bala. Con su bala y capuesta. Pero es que, por otro lado, me parece raro de que todos estos descubrimientos, si te das cuenta, los cargadores van llenos de balas. Qué raro. Claro, no. Las dejaban por la trinchera. La munición iba suelta por la trinchera para que tú puedas ir moviéndote y cogiendo. Ya, pero es que como están sacando tanto de todo, que yo he supuesto que podría ser un almacén. Sí, un polvorín o la parte de rearme, un puesto de rearme. O sea, es muy raro. Hostia, pues la pala esa está fetén. Es que ni siquiera está oxidado como tal, ¿eh? O sea, eso es barro y poco más. No, es metal. Otra PPSH. Le puedes poner el cargador. Sí, esa le puedes poner el cargador. Madera por el momento bien. Bien, bien, bien. Tarda cuenta la saca poco a poco por el hype. Claro, por el hype. Ya se está sintiendo ruso, ya está cogiendo las armas. Pues han sacado... Ahora las cosas con cuidado, ¿eh? Mira, se ha quedado pegado el cacillo del frío, tío. A ver si tienen que estar al lado. No, no, escucha, esa primera está en muy buenas condiciones, pero es que la segunda yo creo que está... Fija, la segunda está en mejores condiciones. Aquí se ve algo. Hostia. ¡Ah! No, no, no. Hay la culata, tío, que eso es para coger ahí. No. ¿No? Eh, coño, no me sale el nombre. DP27. Esa parte de la culata era para poder cogerla así por debajo y que no se te fuera. Igual que tenía la MG42, también tiene una culata así como con una lagrimita para cogerla y apoyártela con tal hombre. O sea, esto parece que está envuelto en papel al bal, tío. Bueno, creo que es una ADP, pero no le estoy viendo el hueco del tambor. Del tambor lo debiera llevar arriba. Bueno, puede ser un antitanque, ¿eh? Puede ser un antitanque, creo yo. Lleva bipodipo. Depende del cañón, te digo el cañón. No, es una ADP. Es una ADP. A ver, sí, además debe de acabar en trompetilla. ¡Ay, joder! No lo he visto. Sí, sí, ha acabado en trompetilla. ¡Ah, sí! Mira, mira, mira. Ahí está el hueco. Ese es el hueco. Se ve el hueco del tambor. Ahí, ahí, hombre. Forzando las cosas, claro. Vale. Sí, sí, es una ADP. Mira el cañón en trompetilla. No está en malestar tampoco, ¿eh? No está en malestar. Está bastante bien. Hay que limpiar de fango. Pero mira, la mira se mantiene y todo, que son las partes que más se suelen, joder, porque son las más delgas. Lleno de mierda el cañón. El cañón, vamos. Mira, mira, el tío lo lleva como si fuera... Sí, sí, sí. Mira, han sacado otra más, ¿no? No, no, es que están juntando todas, creo. Es una ADP. Sí, ADP y las dos... Y dos PPSH. ¿Con casco? ¿Sin cabeza? Sin cabeza, sin cabeza. Aquí no tenemos cabeza. Hostia, ese... Ah, bueno, una mierda. No, no, ya, mira cómo lleva al lado. O sea, por delante se veía bueno, pero por el lado lo lleva reventado. Es que como... Ha dicho algo de americano. ¿Es americano? Sí. No, no, pero esto es un... Un SSH-40. Poco seguro. Mira qué cara tengo. Ay, estoy tocando algo. Antonio, mira a ver, cógeme. Jesus Christ. Jesus Christ. Eso es... Eso ha sido más inglés que otra cosa. Vamos. Algo de madera. Hostia. Ese sí que es el antitanque. Hostia, sí. Que llevaba lo del hombro, tío. Para apoyarlo. Esto sí parece un PPDSH. Esto es un PPDT o un PSDT, creo que se llama. Sí. No, no, no. Es un antitanque. Tiene la almohadilla ahí debajo para colocar la cabeza, para apoyar la cabeza. Mira, mira, mira. Pero fíjate qué pedazo de cañón tiene eso, ¿eh? Menudos pepinacos para después que te entre el Luch y no le puedas hacer nada. Sí, 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 sí. No, pero esto la realidad no es como HelloLuel. La realidad con un tiro te podías tumbar un tanque en el motor o en el visor del conductor. Que el PZ alemán es uno de estos, pero modificado de una manera. O sea, capturaban los soviéticos y ellos hacían uno que eran el PZ-3. ¿Qué más cosas vais a sacar? Si no, no puede quedar nada por sacar. Si es que... Otra PPSH, tío. No es que se le ve el cañón y se le ve cortado. Se le ve así cortado y ya se sabe que es una PPSH. No es recto, que es un poquito hundido por la parte de abajo y ya sabes que es PPSH. ¡Hostia, con tambor! Estás muy buena, ¿eh? Yo creo que te las mejores. Lleva la anilla de donde... Sí, no va ni astillado. No, no. Donde lleva la cintita para... ¡Oh, llevaba un dibujo! A ver, dale para atrás. Parece que lleva un dibujo... Mira, mira, mira. ¡Son soldados! Es un dibujo de soldados. ¡Coño! ¡Míralo! Ahí está el tío con el casco. ¡Hostia, tío! ¿Tú sabes lo que valdría esto? Es tipo... Soviético. ¡Oh, ahí se lleva un tiro, eh! Eso es un tiro. A ver, a ver. Eso que se ha visto es un tiro. A ver, dale. No, no, sí. Eso. Sí, eso es un tiro. Eso es un tiro. Lleva un poco el cañón, lo lleva un poco... Eso es una bayoneta. Sí. ¡Ah, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Cómo que no? ¿Eso es un Mosin? Un Mosin puede ser un Mosin, sí. ¡Uno! Es un... Sí, 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 sí. ¡Hostia, tío! ¡Están sacando todo, tío! Pero es un K, es un carabina. Y la parte delantera está rota. ¡Eh, eh! ¿Y lo que lleva el...? La bayoneta. La bayoneta puesta, ¿no? Sí, sí. Ese cerrojo que es saliente, que no necesita mucha mecánica, lo mismo puede llegar a hacerlo funcionar. ¡Ah, le vamos a dispararlo, vamos! ¡Ah, el churro! Dígselo. Otra ADP. Otra ADP. Otra ADP. La boquilla esa de trompeta. La boquilla de... ¡Ah! ¡Míralo! ¡Que va con el tambor! ¡Que va con el tambor! Sí, la verdad es que la pone en el suelo y se para el pancer. La baja para quitarla. Otro casco. ¡Eh! Este está... Este está bueno, ese está bueno. Bueno, por los laicos, ese laico lo lleva un poco comido. Sí, pero bueno, es lo que te digo. Como estaba cortado al bies, no estaba... Eso es un tiro, ¿eh? Sí, eso es tiro. Eso es tiro. Yo creo que... Tres PPSH, dos DP y un antitanque. Y cascos para todos, chicos. Aquí se puede montar una patrulla guapa. Bueno, chicos, aquí ha terminado el vídeo. Muchas gracias a todos. Si os molan estos vídeos, pues bueno, comentar y también a darle las gracias a Juanma para prestarse a todas estas mierdas que nos pasamos por aquí las mañanas cuando estamos aburridos viendo estas mierdas. Es divertido y estamos... Es divertido y nosotros descubrimos y nos mola mucho averiguar las cosas antes de que las digan o las pongan en alguno que en este caso no han puesto una mierda. Pero bueno, nos mola saber lo que estamos viendo y poder aceptar cómo ver un concurso en la tele. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.